En Colombia y Guatemala serán establecidos los primeros centros regionales de Estados Unidos para procesar migrantes. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estos centros mejorarán el acceso de las personas calificadas al procesamiento acelerado de reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y las vías laborales en Estados Unidos. También serán un punto para que sean referidos a las vías legales, así como para la protección humanitaria de los refugiados en otros países como Canadá y España. Washington busca trabajar en estos centros con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para Migración para procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes, según indicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Al mismo tiempo, el responsable de la política migratoria de la administración, Biden, delineó los nuevos procedimientos en la frontera a partir del 11 de mayo, cuando el título 42 será sustituido por el título 8. Bajo esa regla, los cruces irregulares en la frontera serán penalizados no solo con deportación inmediata. Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Según el Departamento de Seguridad Nacional, estas personas tampoco podrán optar a asilo y otras vías legales. La Casa Blanca también anunció la expansión del programa de reunificación familiar para colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. En el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, seguirán siendo elegibles para migrar de manera legal a través del programa de patrocinio mejor conocido como Parol Humanitario. Pero fueron advertidos. Hemos dejado claro que quienes llegan a nuestra frontera sur no son elegibles para el proceso de Parol. Estamos anunciando hoy que la inegibilidad ahora se extenderá a las personas que viajen por mar y sean interceptadas tratando de llegar a nuestras fronteras marítimas. Jorge Agobian, POS de América. Gracias. 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 Gracias.